Ema cariño, como te gusta el juguete nuevo eh chiquitina, que bien te lo pasas Pues te voy a dejar aquí con tu juguete musical un ratito más Porque mamá te va a preparar el nuevo bolso cambiador Porque nos vamos de viaje, ya verás que divertido Mirad chicos, estas son todas las cositas nuevas que le he comprado a Ema para irnos de viaje Y como le he dicho a ella, también le he comprado un bolso cambiador nuevo Y aquí lo tenemos, que además el set incluye un montón de accesorios También le he comprado este set para el baño y una capita monísima Mirad, con forma de mariposa, es súper graciosa Venga, os voy a enseñar todo Esta es la caja del bolso cambiador o pañalera Y aquí la tenemos, mirad que bonita De color rosa, además es súper grande Mirad si es grande, que se puede acostar a vuestro bebé Miradlo aquí dormidito Oh, que bonito Así que ya sabéis, también se puede utilizar como capazo Venga, voy a sacar todo Porque como os dije antes, el set incluye más accesorios Y aquí tengo la nueva pañalera Ah, que es preciosa, me encanta De color rosa, mirad que volantito tan mono con lunares Y como os dije, es súper grande Ya la veis, ya sabéis que podéis acostar también a vuestro bebé A ver que la abro para que veamos como es por dentro Oh, que bonita Y que grande Genial, así puedo llevar todas las cositas de Emma Y mirad que chulis son el resto de cositas que incluía el set Este bolsito para el carrito o la sillita Que es súper bonito A juego con el bolso cambiador Genial para llevar las cosas que necesito de Emma Y además, esta mochila porta bebés con dos pajaritos Súper cucos Y por último, el set incluía este biberón para el agua Un platito con dos cubiertos Un tenedor y una cuchara Este es el set de aseo Y mirad cuántas cositas tiene Para el baño de mi chiquitina Voy a sacarlas Y aquí tengo todos los accesorios En tonos azules y naranjas Y además, con pececitos Que como veis, se parecen a Nemo El set incluye esta toalla de rayas Con el dibujo del pececito para secar a Emma También un pañal Un termómetro para mirar la temperatura del agua Un bote de gel y una esponja para bañarla Y por último, un peine para peinarla y ponerla guapa Y un pececito para que juegue en el agua Y por último, la capita para el baño Que me encanta Es que me parece súper graciosa Venga, voy a sacarla Miradla que bonita es Es que me encanta con las alitas Y ahora os enseño Cómo le queda a mi chiquitina Emma, mi amor Qué guapa estás con la capita nueva Qué simpática Y ahora que ya os he enseñado Las cositas nuevas que le he comprado a Emma Voy a preparar la pañalera Que como es tan grande Voy a llevar un montón de cositas Empiezo con la ropita Y vamos a llevar Un pijama Para dormir Y también Ropita Este vestido Mirad qué mono Y este trajecito De punto La camiseta Con el cubrepañales Le voy a llevar Ropita interior Este body De lunares Y también La camisetita Con la braguita Para tumbarla Cuando le tenga que cambiar el pañal Este cambiador Además Es muy blandito Así que va a estar muy cómoda Y por supuesto Pañales También Toallitas Sus cremitas Y polvos de talco Para la hora del baño Todos los accesorios nuevos Que os he enseñado La toallita del pez La esponjita El bote de gel El termómetro Para mirar la temperatura del agua Y no me puedo olvidar Del pececito Que le va a encantar bañarse con él Y además El peine Ay me olvidaba La capita nueva Con lo guapa que estaba Emma Para sus comiditas Le voy a llevar El platito Con los cubiertos nuevos Un potito Que le encanta El biberón nuevo Para el agua Un biberón Con leche Y además Dos baberitos No me puedo olvidar De llevar Gasitas y baberos Para las babas Tengo Esta que es gordita Estas dos Que son más finas Y esta que me encanta Porque se engancha Con esta mariposita En la ropa Las doblo Y las coloco Por aquí mismo Y mirad chicos Como nos vamos a casa de la abuela Estamos en verano Y hace mucho calor La abuelita de Emma Le monta Una pequeña piscina En el jardín Así que le voy a llevar Todas estas cositas Para que se pueda bañar Este trajecito de baño La braguita Con una camiseta Por si no quiero Que le de mucho el sol Este albornoz Para ponerle Cuando salga del agua Que no coja frío Y mirad que mono Con el pececito Y además Es super alegre También sus chanclas Mirad que cucas Su botellín para el agua Un abanico Esta toallita Para tumbarla Y también secarla Sus manguitos Para bañarse en la piscina Y este gorrito Para la cabeza Para que no le de el sol Y ahora Lo guardo todo en la pañalera Y por último Una pelotita Para que juegue en el agua Un zonajero Y un chupete De repuesto Y listo chicos Ya tengo la pañalera preparada Menos mal que era grande Porque habéis visto La he llenado Emma Cariño Mamá ya ha preparado todo Nos vamos de viaje Bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado La pañalera Que le he preparado a Emma Para irse de viaje Ahí está